Es el preciso instante en que una banda de delincuentes abandona una camioneta que minutos antes le habían robado a una familia en la puerta de su casa, en el distrito de Los Olivos. Cuadra 14 de la avenida Santa Rosa, una familia llega a su vivienda a bordo de esta lujosa camioneta luego de acudir al hospital. En segundos, un taxi color blanco ingresa a esta calle de donde descienden cuatro delincuentes armados. Los criminales inmediatamente interceptan a las víctimas. Incluso se ve que intentan ingresar a la casa. No, se ingresan, se ingresan porque el enamorado de mi sobrina le da la llave equivocada. O sea, cambia la llave, la llave de su carro de él y la llave de él lo tira hacia adentro. Lo tira, entonces ellos han probado con la llave que no es y no es. Por eso lo golpean al chico y se suben a agarrar la llave que está adentro. Incluso mi sobrina se esconde atrás de la puerta y ahí la han tenido ya que no grite, que no grite. Los integrantes de la familia no tuvieron otra opción que esconderse en su domicilio mientras que los zampones se apoderaban del vehículo. Parece que no se vio manejar muy bien y para suerte. Al momento que quiere retroceder o salir... Ha chocado, sí, ha chocado. Dos veces ha chocado en la misma puerta de la casa. A la hora de salir también ha chocado con la vereda y hasta que se choca ya en toda la esquina del sauna. Los vecinos que fueron testigos del robo se unieron entre todos para ir detrás de los ladrones que huyeron hacia la avenida Santa Rosa. No somos vecinos de años y hemos escuchado todo y hemos estado presentes. Lo bueno es que se recuperó la camioneta, es lo más importante, que no hubo nadie que salió herido. Pero estos fascinerosos no lograron controlar la camioneta durante el transcurso de su huida. La camioneta viene por la avenida Santa Rosa y es en este lugar donde los delincuentes abandonan el vehículo, sube por el sardinel, invade la vereda y termina impactando contra la pared de este sauna. Luego de dejar la camioneta en plena vereda, los vecinos llegaron en un auto para perseguirlos. El auto debe ser amistades que han estado para corretearlos a ellos. Porque aquí hemos salido con auto, mototaxi y los vecinos para corretearlos. Con ayuda de los vecinos, la camioneta logró ser recuperada y devuelta a su dueño. La familia, por motivos de seguridad, no ha deseado dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, fueron los vecinos quienes pidieron mayor presencia policial y de serenazgo.